El Grupo Sanitario VITAS participa por segundo año consecutivo en Fitur Salud con un stand dedicado al turismo sanitario ubicado en el pabellón 8 de IFEMA. Los pacientes internacionales son uno de los públicos hacia los que el Grupo Sanitario dirige sus servicios. De hecho, un 40% de los pacientes que atienden provienen de otros países. El Grupo Sanitario VITAS le ofrece diagnóstico y tratamientos en diversas especialidades y unidades multidisciplinales donde además pueden ser atendidos en su propio idioma. El Grupo Sanitario VITAS cuenta con 25 centros en España, 12 hospitales y 13 centros monográficos. Así no los define Mercedes Menjiba, directora general, y Don Fernando Carranza, director de privados, marketing y comunicación. La sanidad también desde el año pasado forma parte de la Fera Internacional del Turismo. Nos encontramos en uno de los stands más reconocidos en muchos lugares de España, el Sani, que es VITAS Hospital Internacional Sani. Presenta aquí también sus propuestas para el 2016 turísticamente hablando. Son más de 100 nacionalidades diferentes a las cuales atienden, repartidas por cada uno de los centros clínicos hospitalarios de Sani. Y hablando también 18 idiomas. Hoy vamos a hablar con la directora, doña Mercedes, para que me comente de este sector cuáles son sus propuestas para FITUR 2016. Hablamos con doña Mercedes Menjiba, un año más, por segundo año consecutivo. Nos damos citas aquí en FITUR, en este apartado de la sanidad, de la salud. Y por supuesto, este hospital es único, la Costa del Sol, con sed también en Menar Madera y en muchos puntos de España. Hablando un montón de idiomas para un servicio turístico. Más de 100 nacionalidades, ¿no atendéis? Mercedes, buenos días. Buenos días. Efectivamente, más de 115 nacionalidades pasaron el año pasado por nuestro hospital. Realmente hoy día estáis en cabeza, ¿no? En los hospitales, tecnología, avances, médicos, tenéis de cardiovasculares, cardiología, los mejores, en todos los sectores. O sea, hoy día cubrís todo. Sí, cubrimos todas las áreas. Excepto trasplante y grandes quemados, tenemos todas las áreas cubiertas. Y además por grandes equipos de profesionales. La cirugía, importante también. Oye, por ejemplo, los rusos, muchos países, ¿no? Las cirugías lo tienen como en cabeza también, ¿no? Y es algo que vosotros dais hoy por hoy. Sí, sí, sí. Para nosotros el mercado ruso, mercado chino y los mercados nórdicos, pues tenemos bastantes pacientes de esa zona que vienen a intervenirse al hospital. Realmente en este año hemos entrevistado a algunos de los doctores especializados en algún otro sector. Y son maravillosos. Cómo habla, cómo transmite y lo bien que, no sé, que ellos se encuentran, pues como que cada día. O sea, una operación para ellos es nada. Porque son tan profesionales que lo hacen, bueno, con una técnica que a mí es que me encanta siempre poderlos entrevistar porque son de los más avanzados, ¿no? Efectivamente. Siempre están a la última, formándose, investigando, y nuestros profesionales con la tecnología más puntera y con los últimos avances. Noya, Mercedes, ¿cuáles son vuestras propuestas para este Fitur 2016, para este año? ¿Cuáles son vuestras propuestas turísticamente hablando? Bueno, nosotros como grupo, como Sani, no solo como Sani, sino Sani pertenece a Vita, ¿no? Como grupo Vita, pues estamos ofreciendo aquí todos nuestros hospitales, toda la oferta que hay, no solo en Benalmádena y en Málaga. En Málaga tenemos dos hospitales, el Parco de San Antonio y nosotros, sino por todo el resto de España, ¿no? Ofreciendo, como tú has comentado antes, hablan más de 16 lenguas en los hospitales, una cartera de servicio muy compleja y todo lo que demanda hoy lo que son los pacientes extranjeros, que es además de buena tecnología y buena asistencia médica, también es que sea personalizada y adaptándonos a su cultura. Eso es lo que ofrecemos nosotros. Me imagino que tenéis una agenda completa de visitar también países, ¿no? Para hacer llegar vuestro trabajo, lo que hacéis y, bueno, también, pues esos seguros médicos, que son muy importantes tener un buen seguro y decir, bueno, pues yo estoy con Sani y voy a tener todos los servicios en un momento que me haga falta y eso, hoy por hoy, realmente casi todo el mundo tiene un buen seguro. Efectivamente, sí. Cuando vienen a España, normalmente vienen con un seguro extranjero, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos el año pasado en China, en el hospital de Wenshou, hemos firmado un acuerdo con ese hospital, es un hospital universitario, para montar una unidad de medicina tradicional china en nuestro hospital. Precisamente mañana nos llega una delegación de ese hospital a visitar nuestro hospital. No han devuelto la visita este año. Bueno, que es muy interesante, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Sí, verdad, bueno, que hay que cuidarse y prevenir sobre todo. Es muy importante prevenir, hacerse buenos chequeos y prevenir cosas que luego ya llegamos demasiado tarde. Aunque la tecnología avanza mucho, pero mejor prevenir que curar. Totalmente, y tener un buen estilo de vida en la alimentación, en el deporte y hacerte tu chequeo. Bueno, tenés aquí un expositor que es, bueno, destinado pues a traumatología, más que nada, ¿no? Sí, y ellos pues están ofreciendo distintos tipos de masajes y de terapia, son fisioterapeutas. Hoy día que tantas horas estamos en el ordenador, yo creo que es necesario para todo un buen masaje. Y seguro que aquí en Fitur, el que esté caminando y que lleve mucho tiempo y viene un buen masaje relajante, le vendrá bien. Bueno, pues seguiremos nosotros ya desde Marbella en nuestro estudio, recibiendo a ese buen equipo de profesionales, de médicos, de muchos sectores. O si no, iremos a la clínica a entrevistarlos para que nos pongan al día, ¿eh? De cómo se trabaja en Sani y que lo vea todo el mundo desde el Grupo Pita. Muchas gracias. Gracias a vosotros, estaremos encantados de que vengáis. Hablamos con don Fernando Carranza, que es director ejecutivo, ahora me corrige si no he enfocado bien el sector que usted lleva directamente. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que yo en Fitur soy el director de privados y marketing, ¿no? Y bueno, su labor dentro de VITAS, Internacional Hospital Sani, ¿cuál sería? ¿Es más enfocado al extranjero quizás? Bueno, sí, en este momento nosotros estamos apostando de manera firme, ¿no?, por captar más pacientes extranjeros en todos nuestros hospitales. ¿Qué nacionalidades son las que más atendéis? Pues la verdad es que tenemos un abanico muy importante de nacionalidades, afortunadamente, ¿no? Tenemos pacientes que vienen de distintos países árabes, ¿no? Pacientes que vienen del norte de Europa, concretamente tenemos, pues, alemanes, tenemos finlandeses, suecos, de los países nórdicos, ingleses, rusos, bueno, hay más de 16 nacionalidades. ¿El Grupo VITAS, en cuántas provincias estáis? Nosotros tenemos 25 centros y estamos ubicados en 10 provincias, ¿no?, pero tenemos 25 centros de los cuales 12 son hospitales, son hospitales emblemáticos en sus provincias, ¿no?, en las ciudades de origen. Y luego tenemos 13 centros que son realmente una apuesta por la innovación de cara a que podamos acercar la sanidad a la población. Me refiero a decir, centros especializados que no están ubicados dentro del hospital, pero están ubicados en zonas de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, nosotros tenemos en Almería un hospital emblemático que es Virgen del Mar, ¿no?, pero hemos creado en el ejido un centro especializado en oftalmología, que se llama Retinum, Vita Salud Retinum. ¿Y ahí ya se dice córneas y...? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y todo aquello que no se puede realizar en el ejido por su complejidad, o sea, lo llevamos, lo derivamos a Virgen del Mar. Esa es un poco la idea que tenemos y la verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo que estamos teniendo. ¿Cuántos idiomas habláis en estos hospitales? Muchos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que estamos muy preparados para poder atender a los pacientes en su idioma, ¿no? O sea, si hablamos del número de idiomas, yo te diría que atendemos, como te decía antes, pues, a lo mejor en más de 16 idiomas, ¿no? Pero en realidad tenemos estructurado el sistema de servicio en el hospital para que si hay un paciente que habla un idioma y no lo tenemos disponible dentro del hospital, nos organizamos para que de manera inmediata pueda ser atendido ese idioma. No te voy a contar cómo porque si no le estaría contando a la competencia cómo se hace. Pero, ¿cómo atendéis al extranjero, no? Cuando va a vosotros, ¿cómo se hace? Bueno, realmente, primero déjame que explique un poco el contexto, ¿no? Hay que entender muy bien y conocer muy bien cuándo o en qué condiciones un extranjero deja su país de origen y vuela a otro país para tener una asistencia sanitaria, ¿no? En primer lugar, es importante que ese paciente se sienta seguro, ¿no? Y esa seguridad se basa en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es en la calidad asistencial. Es decir, que haya un excelente equipo médico que le resuelva su problema. Nosotros en VITAS, afortunadamente, tenemos un equipo médico de primera magnitud a nivel mundial. En ese sentido, lo tenemos muy bien cubierto. Pero eso es una parte de la ecuación, como diría, ¿no? Entonces, la otra parte es entender que ese paciente cuando deja su casa y se va al extranjero, se siente inseguro, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos del paciente. Si yo estoy viviendo en Moscú, ¿no? Y digo, tengo que irme a operar, ¿no? Porque hay un excelente cardiólogo en Madrid, ¿no? Pues me voy a ir a un país de entrada que no conozco, que no me hablan en mi idioma, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto importante, ¿no? Entonces, en el grupo VITAS, nosotros tenemos muy claro, ¿no? Y trabajamos para ello, cada día más, para tratar de que ese paciente extranjero que llega a nuestros hospitales se sienta como en casa. Es decir, por un lado, una calidad asistencial, ¿no? Resolver su problema sanitario de primera magnitud a nivel mundial. Pero, por otro lado, hacerle sentir como en casa. Es entender, primero, que hay que hablarle en su idioma. Segundo, hay que entender su cultura y hay que adaptarse para que realmente se sienta en casa. Lo ha explicado fenomenalmente bien. Y nosotros no somos extranjeros, somos españoles. Y realmente, cuando hemos visitado instalaciones para un chequeo médico o para cualquier tema, así es como uno se siente, como en casa. O sea, que lo ha definido todo perfectamente. Ha sido un placer hablar con usted. Enhorabuena por vuestra labor y vuestro trabajo, que de verdad es excelente. Muchísimas gracias a vosotros.